¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Ya no veo nada macho, ¿sabéis? Estos son unos cambrones A ver qué dais Las once y media Coche ¡Suscríbete al canal! 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 Pues que es otro hordo Mira la papa de Bobasca lo ha pisando 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 Hola 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 Lo que pasa es que otra vez no dejó bajar a Jorge delante Joder que es muy malo eligiendo las trazadas macho Claro si iba detrás de él no quería cruzarme yo y buscar otra trazada no se que se me cruzase él y la liamos ¿Sabes? Pero claro le seguía pero iba muy mal Nos ha metido en el cacho ese ¿Eh Jorge? ¿Eh Jorge? Hola 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 Hola